el testimonio que tengo es para darle la gloria a dios y resulta que el domingo en la mañana cuando me levanté tenía mucho dolor en la parte baja de la espalda en la parte lumbar y sacra más o menos tenía mucho dolor y pues durante todo el tiempo estuve como un poco incómoda porque estando sentada me dolía mucho la espalda y ya en el culto de la tarde cuando pastor david hizo la primera oración de sanidad pues yo puse mis manos en la parte de mi espalda y ya el dolor pasó por completo en ese momento y pues todo sea paralelo a gloria a dios